Este sábado 25 de abril y domingo 26 de abril tendrá lugar un evento internacional de boxeo en el Polideportivo de Pérez Celedón. El Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón invita al público a una competición de boxeo internacional entre las selecciones de Costa Rica y de Panamá. Este fin de semana invitar a toda la gente que se venga para el Polideportivo a las 6 de la tarde, el próximo sábado 25, tenemos un evento entre Costa Rica y Panamá preparándose para el centroamericano que va a haber de boxeo. Entonces la selección de Panamá viene a enfrentarse a la selección de Costa Rica, va a ser en Pérez Celedón, acá, y es importante. Van a haber 15 peleas el sábado y 15 peleas el domingo, invitarlos a todos que se vengan. Panamá trae dentro de su equipo, trae una campeona mundial y un campeón mundial, es importante. Este fin de semana estará lleno de emociones en el Polideportivo, pues cada día habrá 15 peleas en la disputa entre panameños y costarricenses. El sábado 25 de abril el evento será a las 6 de la tarde y el domingo 26 será a las 10 de la mañana. Si usted desea participar de un evento diferente, le gusta la adrenalina y los encuentros internacionales, no se puede perder esta actividad. Para cualquier información adicional puede comunicarse al 2770-1255. Gracias.